mostacilla negra dorada y blanca pero pueden utilizar los colores que deseen vamos a utilizar borlas así como éstas del color y tamaño que deseen yo voy a estar utilizando el color azul y voy a utilizar 6 unidades un par de topitos y un par de aros y los 100% nylon este es un hilo de tapicería este es el que yo utilizo una aguja mostacillera pinzas de bisutería y una tijera también voy a utilizar un esmalte de uñas transparente esto es para fortalecer el tejido al final comenzamos insertando un metro de hilo y 12 mostacillas de color blanco llevamos al final y de esta manera pasamos la aguja por el lado contrario y aquí vamos a hacer un nudo insertamos 5 mostacillas de color blanco color negro y vamos a pasar la aguja no por esta mostacilla sino por la siguiente es decir que vamos a saltar una tomamos 5 mostacillas negras y vamos a pasar la aguja por esta mostacilla es decir vamos a saltar una insertamos 5 mostacillas negras y vamos a pasar por esta mostacilla blanca es decir saltamos una y vamos a pasar la aguja por la aguja por esta mostacilla y vamos a pasar la aguja por esta moja y vamos a pasar en esta insertamos 5 negras, saltamos una blanca y pasamos por la siguiente 5 negras más saltamos una blanca y pasamos por la siguiente 5 negras saltamos una blanca y pasamos por la siguiente y aquí vamos a subir estas dos negras que vamos a pasar por estas dos negras insertamos 5 blancas y vamos a pasar por esta negra de aquí que es la que le sigue a la negra del medio que vamos a saltar esta negra y pasamos por la siguiente así insertamos una dorada y vamos a pasar por esta negra de aquí que es la anterior a la negra del medio tomamos 5 blancas y pasamos la aguja saltando esta negra vamos a pasar por la que le sigue insertamos una dorada y vamos a pasar por esta negra de aquí que sería la anterior a la del medio insertamos 5 blancas y vamos a saltar esta del medio y pasamos por la siguiente insertamos una dorada y pasamos por esta de aquí insertamos 5 blancas saltamos una negra y pasamos por la siguiente una dorada se esplazada y vamos a hacer pasamos por esta insertamos 5 blancas saltamos una negra y pasamos por la siguiente una dorada pasamos por esta negra 5 blancas saltamos una negra y pasamos por la siguiente y ya para terminar esta vuelta insertamos una dorada pasamos por esta negra y subimos por estas dos blancas ahora insertamos 5 negras y vamos a saltar una blanca y pasamos por la siguiente insertamos una negra una dorada una negra y vamos a pasar la aguja por esta blanca de aquí que es la anterior a la del medio insertamos 5 negras y pasamos la aguja por esta blanca es decir vamos a saltar una blanca insertamos una negra una dorada una negra y pasamos por esta blanca insertamos 5 negras saltamos una blanca y pasamos por la siguiente y así vamos a seguir los mismos pasos hasta que lleguemos aquí vendría entonces una negra una dorada una negra insertamos en esta vendrían las 5 negras hasta bueno hasta que lleguemos aquí vamos a seguir la misma secuencia aquí ya voy a terminar esta vuelta entonces inserto una negra una dorada una negra y voy a pasar por la blanca que le corresponde que es esta y voy a subir por estas dos negras y también voy a pasar por estas otras dos negras así ahora voy a insertar 3 mostacillas negras y voy a pasar por la dorada inserto 3 negras y voy a pasar por esta negra de aquí que es la anterior a la del medio y también paso por las dos siguientes por la del medio y por la que le sigue inserto 3 negras más y voy a pasar por la dorada inserto 3 negras más y voy a pasar por la dorada así y voy a pasar por la derecha y voy a pasar por estas dos y voy a pasar por la otra vez y voy a pasar por la otra vez y voy a pasar por la otra vez tres negras más paso por la anterior a la del medio y paso por dos más así y así sucesivamente vamos a terminar esta vuelta pasamos por la dorada luego por esta de aquí dos más y luego por la dorada y así hasta que lleguemos aquí aquí ya estoy por terminar esta vuelta voy a insertar mis últimas tres y voy a pasar la aguja por la negra que le corresponde que sería ésta y también por la negra del medio solamente ahora insertamos 5 de color negro y vamos a pasar la aguja por la misma mostacilla de donde salió el hilo pero por el lado contrario así y vamos a pasar por las 5 mostacillas que insertamos y volvemos a pasar por donde salimos ahora vamos a reforzar nuestro tejido vamos a ir bajando por las mostacillas por todas las mostacillas que podamos vamos a ir bajando hacemos un nudo también vamos a ir haciendo bajando hacemos un nudo y seguimos pasando por algunas mostacillas para reforzarlo cortamos y quemamos aquí ya corté y quemé los hilos ahora vamos a reforzar el tejido con brillo o esmalte de uña transparente este paso es opcional pero pues queda un mejor acabado en nuestra pieza entonces bueno lo que vamos a hacer es colocarlo en una superficie plana y pues vamos a colocarle suficiente esmalte aplanamos bien aquí yo lo plano con un encendedor y pues dejamos secar bien le damos la vuelta y hacemos lo mismo del otro lado y si queremos le podemos dar otra mano y aquí ya está lista nuestra flor le pasé dos manos de esmalte por cada lado para que quede firme y ya le coloqué su topito con su arito lo podemos dejar así o le podemos colocar las borlas aquí ya se las coloqué le coloqué tres entonces le coloqué una en todo el centro que este huequito de aquí la otra la coloqué en este de aquí y así terminamos nuestros lindos aretes espero que les haya gustado que se animen a realizarlo si es así por favor déjame un like no olvides suscribirte y compartir muchísimas gracias chao y